Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias. ¿Quién iba a decir eso en el año 2011 o en el año 2011? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¿Y la europea? Hay muchas cosas que hacer en el futuro, en el tema del futuro. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. La segunda ya tal. La desconfianza de los inversobres, inversobres, inversobres. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Hacen cosas. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!